A continuación, Comunicación y Lenguaje, Quinto Diversificado. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Lester López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de macroestructura de la oración compuesta del área de Comunicación y Lenguaje para Quinto Bachillerato. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Pero antes de iniciar, siempre es importante recordarles que laven sus manos constantemente con agua y con jabón y si no, también pueden utilizar su gel antibacterial. Y hoy, en Lengua de Señas, tenemos a Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Y es así como damos inicio entonces a este tema. Como hemos estado hablando, hemos estado observando la macroestructura de la oración simple. Pero hoy vamos a ver la macroestructura de la oración compuesta. Si nosotros nos podemos recordar y retomamos las sesiones anteriores, hemos estado evidenciando qué es una oración simple y qué es una oración compuesta. Por lo tanto, entonces, para definir la oración compuesta y para hacer ese recordatorio, podemos decir que la oración compuesta es toda aquella que está conformada con dos o más construcciones. ¿Sí? Que en este caso serían dos o más proposiciones incluidas en su oración. Pero entonces, también va a tener un nexo que puede ser coordinante o subordinante. Si nosotros nos recordamos cuando vimos semántica dentro de las conjunciones, ahí nosotros vamos a evidenciar qué tipo de conjunciones existen, si copulativas, distributivas, disyuntivas, adversativas. Entonces, vamos a realizar en este momento nuestro análisis de oración compuesta. Siempre recordando y haciendo cada uno de estos ejemplos. Si ustedes pueden realizar también estos ejemplos en su cuaderno y en casa, para mí sería muy importante para que nosotros podamos identificar cómo son la macroestructura de la oración simple y la macroestructura de la oración compuesta. Entonces, vamos a evidenciar el ejemplo acá, pues nosotros sabemos que es una oración compuesta. Pero, ¿cómo nosotros nos vamos a poder identificar si es una oración compuesta o simple? identificando si tiene más de dos proposiciones o dos proposiciones incluidas. ¿Qué dice en este ejemplo? Los alumnos estudian la lección y los adultos conversan de deportes. Para que nosotros podamos identificar si esto es una oración compuesta, debemos evidenciar que en cada proposición exista un verbo, incluyendo también su sujeto. Si en este caso, en esta oración, no existe un verbo en cada proposición y su sujeto también incluido, eso quiere decir que no es una oración compuesta, sino que recordemos que existen las oraciones simples con sujeto compuesto o predicado compuesto. Entonces, vamos a iniciar identificando cada una de ellas. Iniciando entonces, los alumnos estudian la lección. Vamos a identificar en este punto si existe un verbo. Y según ustedes, si lo que hemos estado trabajando, ¿cuál es el verbo? Por supuesto, va a ser estudia. Entonces, logramos evidenciar que dentro de esta primera proposición, si existe un verbo, por lo tanto, vamos ahora a identificar con el referente él o ella, si existe un sujeto, haciendo, como les explicaba, el referente él o ella o ellos también. Y podemos decir, ellos estudian la lección. ¿Y quiénes son ellos? Por supuesto, son los alumnos. Por lo tanto, en esta primera proposición, nos damos cuenta que sí existe un verbo, que es nuestro núcleo del predicado, y nuestros sujetos, que serían los alumnos. Nos vamos ahora a la segunda proposición, y vamos a realizar lo mismo. Y dice la segunda proposición, Los adultos conversan de deportes. Según en esta oración, en esta proposición, ¿Cuál es nuestro verbo? Lo vamos a identificar, entonces, exactamente como conversan. Por lo tanto, podemos evidenciar que en esta estructura, si existe, y en esta proposición existe, nuestro verbo, y en esta otra proposición también existe un verbo. Pero vamos a identificar, entonces, si en los adultos conversan de deportes, existe el sujeto, haciendo el referente, él, o ella, o ellos, seguido del verbo. Ellos conversan. ¿Y quiénes son ellos? Los adultos. Por lo tanto, nosotros sí podemos identificar que esta oración puede, llega a ser una oración compuesta, ya que existen dos proposiciones incluidas, y existe en cada proposición un sujeto y también un verbo. Por lo tanto, ahora nos vamos a la primera proposición y seguimos el mismo paso. Vamos a identificar si en esta oración existe un objeto directo, un objeto indirecto, o un circunstancial, o posiblemente un predicativo. Realizándonos, primeramente, para identificar si existe un objeto directo con el referente, con la interrogante, ¿qué es lo? Entonces, nuestra interrogante es ¿qué es lo que estudia? Y sabemos que la respuesta sería la lección. Por lo tanto, en esta primera proposición, sí contiene un objeto directo. Nos vamos ahora a la segunda proposición y vamos a identificar si existe un objeto directo también. ¿Qué es lo que conversa? Pues están conversando de deportes. Por lo tanto, también observamos que en esta proposición tiene un objeto directo. Y así es como nosotros podemos realizar nuestra macroestructura. Pero es importante hacerles mención y que ustedes puedan tomarlo en cuenta que cuando nosotros tenemos una oración compuesta, vamos a encerrar cada proposición en paréntesis, como lo estoy haciendo en este momento. Aquí está nuestra primera proposición y aquí está nuestra segunda proposición. ¿Y qué queremos decir con estos paréntesis? Aquí nosotros estamos identificando que existe una proposición o podemos decirle la primera proposición y la segunda proposición. Por lo tanto, vamos a unir estas dos proposiciones con un corchete de esta forma que lo que nos quiere decir que de forma general estamos uniendo esta oración compuesta que contiene dos proposiciones. Entonces, ¿cuál es la que unifica estas dos proposiciones? es esta Y que estamos viendo de este lado que a este se le va a conocer como un nexo coordinante. Y si nosotros nos recordamos, la Y es una copulativa. Por lo tanto, va a ser un nexo coordinante y vamos a realizar entonces que esta oración la vamos a definir como oración compuesta coordinada copulativa. ¿Y cómo sabemos que es una oración compuesta coordinada copulativa? Pues es una oración compuesta porque sabemos que tiene dos proposiciones incluidas y es coordinada por este nexo que es Y. Y así es entonces como nosotros podemos evidenciar la macroestructura de una oración compuesta. Podemos verificar que en una oración simple casi tenemos la misma similitud pero las diferencias siempre van a ser las proposiciones incluidas. Entonces, este sería nuestro primer ejemplo. Vamos ahora a un segundo ejemplo para que nos quede un poco más claro de cómo nosotros vamos a realizar nuestras oraciones o nuestra macroestructura de las oraciones compuestas. Y el segundo ejemplo diría entonces María limpia la sala María limpia la sala e Isabel arregla las camas. Vamos a hacer el mismo procedimiento como lo realizamos en la oración anterior. ¿Qué sería entonces? identificando principalmente el verbo en nuestra primera construcción o proposición para identificar si realmente esta oración es una oración compuesta. Entonces, nuestro verbo sabemos que es entonces limpia. Por lo tanto, lo agregamos con una N y una P que sería nuestro núcleo. Hacemos el mismo procedimiento para identificar el referente él o ella que sería ella limpia y sabemos entonces que ella es María. Por lo tanto, María es nuestro sujeto. Nos vamos ahora a la segunda proposición en donde dice Isabel arregla las camas. ¿Cuál es nuestro verbo acá? Pues sabemos que es arregla. Por lo tanto, realizamos el mismo procedimiento del referente él o ella arregla y decimos ella arregla y por supuesto ella es Isabel. Entonces, sí podemos identificar que existen dos proposiciones incluidas en esta oración y por lo tanto es una oración compuesta. Ahora bien, vamos a identificar nuestro objeto directo, objeto indirecto o circunstancial. dependiendo y lo vamos a realizar con las interrogantes. Iniciamos para identificar si existe un objeto directo con la interrogante ¿qué es lo? ¿qué limpia? María. Sabemos entonces que ella está limpiando la sal. Por lo tanto, aquí tenemos objeto directo y como podemos darnos cuenta no contiene ni un objeto indirecto ni un circunstancial ni tampoco un predicativo. Ahora nos vamos a la segunda proposición. haciendo la interrogante ¿qué es lo? para identificar si existe un objeto directo. ¿Qué es lo que arregla Isabel? Las camas. Entonces tenemos lo mismo en cada proposición. Por lo tanto sabemos que esta es una oración compuesta. entonces vamos a agregar nuestros paréntesis en cada proposición para que identifiquemos que existen dos proposiciones uniéndolas con los corchetes para explicar que es una oración compuesta de dos proposiciones con un nexo que en este caso aquí está nuestro nexo que es E que también es nuestro nexo coordinante. para darle fin y decir que lo que nosotros realizamos o lo que nosotros identificamos es una oración compuesta coordinada. Y es así como nosotros entonces podemos evidenciar el realizar un análisis de la macroestructura de la oración compuesta. Como les explicaba podemos identificar la oración simple y su macro y micro estructura que hemos realizado y también que realizamos la arboreación lo mismo vamos a estar realizando nosotros con la oración compuesta. Esto es importante que ustedes lo puedan verificar ya que ustedes van a poder realizar cada uno de estos ejercicios y recordemos que es dentro de la gramática descriptiva y la gramática es muy importante que todos nosotros la manejemos. Más si nosotros estamos hablando de nuestro idioma que es el español. Entonces es así como nosotros podemos realizar nuestra macroestructura. Después vamos a tener otra sesión para que identifiquemos nosotros la realización de la microestructura para que podamos evidenciar cada una de ellas. Entonces es importante siempre recordarles que ustedes tengan presente guardar todas sus tareas en su portafolio aprendo en casa y les pregunto hoy logramos identificar cómo realizar la macroestructura del análisis en una oración compuesta o hacer la diferencia dentro de una oración simple y también les pregunto logramos nosotros realizar a tiempo cada una de estas o estos actantes del verbo y espero que así sea. Por lo tanto entonces siempre recuerdo que laven ustedes constantemente sus manos con agua y con jabón y si no también pueden utilizar su gel antibacterial sobre todo quédense en casa hasta la próxima.